hola nos estamos preparando para el concierto saucista 2023 y en esta ocasión les traigo el tutorial para que los jóvenes de octavo puedan realizar su accesorio una pandereta súper sencilla de realizar dos platos desechables alambre y tapitas de gaseos y eso es todo así que vamos a comentar el primer paso y el más aconsejable es conseguir las tapitas de gaseosa un martillo y aplastarlas todas de la mejor manera el paso siguiente será conseguir una puntilla para poder abrir un hueco en medio de cada tapita así por él podemos pasar el alambre y amarrar a la pandereta por otro lado tendremos a la mano cuatro platos desechables para poderlos pegar dos a cada costado como lo estamos viendo de esta manera aseguraremos bien los platos para que no se nos despegue así que podemos aplicar mucha silicona luego con el alambre dulce sacaremos seis partes cada una de 10 centímetros estas las podemos cortar con unas pinzas o unos alicates y esto será nuestra ayuda para poder amarrar las tapas a los platos desechables utilizaremos una puntilla como herramienta para poder abrir los huecos en cada punto de referencia en los platos yo dibujé una estrella de seis puntos con el lápiz en el plato para que estas puntas fueran mi ayuda como punto de referencia para abrir los huecos con las partes de alambres ya medidas empezaremos a meter cada una de las tapitas en los alambres yo sugiero que metamos seis tapas en cada alambre para que así tengamos una mejor sonoridad de la pandereta luego este procedimiento lo haremos con cada una de las puntas es decir que la pandereta va a tener seis grupos de seis tapas cada uno no olvides que muchas de las herramientas que utilizamos son pinzas o alicates y te puedes hacer daño así que solicita la ayuda de un adulto responsable para este tipo de procesos y ya acabamos tenemos nuestra hermosa pandereta y como pueden ver de esta manera se ve en cada una de sus partes y con esto ya hemos terminado súper sencillo ya tenemos nuestra pandereta para nuestro concierto saucista adiós